En México, el Censo de Población y Vivienda 2020 registró a 6.179.000 personas con algún tipo de discapacidad. El 43% de estas requieren servicios de asistencia para llevar a cabo sus actividades diarias. Dentro de este censo, se encuentra el sector con discapacidad intelectual, uno de los más vulnerables. Abandono y difícil acceso a oportunidades laborales y derechos fundamentales son algunos de los principales obstáculos a los que se enfrentan. Fundación Fraternidad Sin Fronteras, institución de asistencia privada, atiende desde hace más de 27 años a población con discapacidad intelectual en situación de abandono. Ellos sufren mucho el abandono, más que la discapacidad es el abandono, porque el abandono yo creo que es lo que más les duele. La discapacidad de alguna manera no se dan cuenta, pero el abandono sí lo sufren. Menores y adultos habitan en este hogar de manera digna, donde la entrega y el compromiso hacia esta población hablan por sí solas. Es una casa, es una casa donde viven 75 personas, donde tienen que bañarse a ser alimentados, ser atendidos, ser cuidados. Si nosotros no los atendemos, ¿qué pasa con ellos? El hecho de que estén en una institución como la Fundación Fraternidad Sin Fronteras es darle la oportunidad de que ellos puedan tener una vida incluyente, tener una vida íntegra dentro de la sociedad, que puedan ejercer todos sus derechos, que es muy importante, que puedan tener, generar muchas competencias para que en un futuro puedan ser independientes. El sentirse queridos, el sentirse protegidos, el sentirse cuidados, el sentirse que a alguien le importas. Como todos, necesitamos ese cariño y ese cuidado, cuanto más ellos. Fraternidad Sin Fronteras no solo les brinda un cálido albergue, sino la posibilidad de desarrollar habilidades y contribuir a que las personas con discapacidad intelectual logren su inclusión social. Es muy importante que estas personas, todos estos chicos tengan una serie de capacitaciones en escuelas con facilitadores dentro de la misma institución, que podamos trabajar en equipo con voluntariado para poder salir a ciertos lugares, trabajar, llevarlos a clases de baile, llevarlos a un montón de actividades para que ellos sobre todo se animen a salir a la sociedad y la sociedad a su vez cambie. Los residentes se desarrollan con actividades académicas de esparcimiento y talleres formativos, tales como la creación y mantenimiento de huertos e invernadero para una futura integración al mercado laboral. Aquí no hay descanso, aquí no hay vacaciones, aquí trabajamos completamente todo el tiempo, entonces, pues sí nos enfrentamos a una situación complicada para que ellos no pierdan su calidad de vida y siempre estén atendidos. Poco a poco y a lo largo de los años, esta idea de ver a las personas con discapacidad ha cambiado, de verlos como alguien que van a ser dependientes toda la vida, a verlos como personas que pueden ser independientes y pueden ser seguras y autosuficientes. Cumplir con estos objetivos es un verdadero reto. Ayudar a Fraternidad Sin Fronteras a extender la mano a quien más lo necesita, para brindarles una buena calidad de vida y la posibilidad de un mejor futuro. Ayudar a una persona es crecer también cada uno. ¿De qué manera podemos ayudar? Pues es muy fácil. La verdad es muy fácil querer ayudar, solamente hay que quererlo. Hay que desearlo y que se animen. Fraternidad Sin Fronteras necesita donativos económicos y en especie, así como manos ávidas de participar en sus actividades de voluntariado. Otra parte es buscar los fondos para poder mantener y pagar a los enfermeros que tienen que cuidarlos, porque como bien sabes, pues muchos necesitan pañal, necesitan ser atendidos directamente, asistidos y darles de comer en la boca. Entonces todo eso genera necesidades que la institución se enfrenta a tener que cubrir esas necesidades administrativas y operativas que desgraciadamente nadie te da. En pantalla le dejamos los datos bancarios por si usted quiere donar. Con su aportación, más personas con discapacidad intelectual accederán a una calidad de vida digna. Todos merecemos ejercer nuestros derechos fundamentales. Acerquémonos a esta población que tiene mucho que ofrecernos. Todos los que vivimos en esta comunidad, toda la parte cultural, en la medida que haya una comunión entre todos, en la medida que escuchemos a las poblaciones más minoritarias, en la medida que nos sintamos más incluidos como sociedad, es en la medida que vamos nosotros a crecer como ciudadanos. No les tengamos miedo, mejor acerquémonos, atendámoslos, démosle un plato de comida, démosle una cobija y a las instituciones que trabajamos con estas personas, denos la mano porque la verdad lo requerimos muchísimo. Son personas sumamente necesitadas, sumamente hambrientas de amor, hambrientas de atención, hambrientas de verme. Ven a verme, ven a jugar conmigo, ven, dame un poquito de tu tiempo, ponme atención, te necesito.